hola qué tal amigos cómo están un cariñoso saludo para cada uno de ustedes les tengo una receta muy sencilla y muy rica para hacer unos ricos chocolates para esta receta vas a ocupar dos bolsas de este chocolate que venden yo me gusta comprarlo el que dice dark porque este es más saludable para ti que el chocolate más claro este es el que está más oscuro hay de diferentes marcas así que no te preocupes con la marca con estos pedacitos de chocolate que se derriten puedes hacer una bolsa en esta ocasión no voy a hacer dos compré dos estos son más claros son dice kike light cocoa está estos van a ser un poquito más claritos el chocolate pero para la salud no hay como el chocolate negro lo que vas a hacer es ya bien sea ponerlos en el microondas o también lo puedes poner a baño maría en la estufa lo que necesitas es que se derrita el chocolate como tú quieras pero hay que derretir el chocolate lo que tú quieras ponerle a los chocolates estas son nueces esta es mermelada de naranja así es de que vamos a llevar esto al microondas ocupas también de este papel encerado para poner el chocolate aquí con un poquitito de spray no más para que no se te pegue pero así muy poquito lo puse cinco minutos y luego empieza a secarse así es de que tienes que trabajar rápido si no quieres agregarle más mantequilla o algo pues si se te hace así más más seco así es de que le vamos a poner un poco de mermelada de naranja nuez en pedazos yo la corte en pedazos grandecitas le aplastas así para que la nuez entre para adentro queremos que se vea un poco la nuez para que se vean así más antojables listo ahora solamente tiempo de espera para que se seque la idea de la mermelada es porque a mí me gustan los pedacitos de naranja que tiene pero tú pues puedes dejarlo sin esto una vez que ya se secó ahora sí ya los puedes cortar del tamaño que tú quieras también lo puedes hacer en estos moldes de plástico y ya quedan cuadraditos bien bonitos los cortos al tamaño que tú quieras aquí es tiempo de verano así es de que yo los voy a poner en un recipiente de vidrio para ponerlos en el refrigerador y así los mantengo para que no se derrita el chocolate súper rico súper fáciles de hacer ahí se le ven los pedazos de nuez bien ricos y también vas a encontrar pedacitos de naranja puedes hacer variedad de sabores así quedaron estos ricos chocolates espero te guste la receta la hagas puedes hacer variedad quedaron deliciosos hasta la próxima receta